Deprisa como el viento Van pasando los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos dejen Las distancias Después llegamos a Tu venida Los nuevos los amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar Un sueño ¿Cómo dice? Y brota como van a miel Las mieles de primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente Y luego cuando somos dos En busca del mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Y empezamos otra etapa de la alegría Y empezamos otra etapa de la alegría Los frutos de la unión Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Tan amenada Y luego cuando ellos se van Algunos sin desearían El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso Adormir detenido Por una y otra vez Y llego a la vejez ¿Cómo dice? Que estés conmigo